Eres un alma perdida El destino trazó tu camino Con una mala dudada Se robaron tu inocencia Se robaron tu alma No conoces de ternura Todo está Y cambié de tu sonrisa Se marchó por la de la brisa Por una mirada oscura Y ahora te vas En tu cadena venganza Por traiciones, por mentiras Y por todas esas trampas Y acordar los intereses De todas aquellas veces Que lloraste inconsolable Sin amor No entiendo por qué me pregunta eso, don Danilo ¿Tú sabes si Valentina Díaz estuvo en esta casa anoche? No, ella no estuvo aquí Eso se lo puedo jurar ¿Y por qué estás tan seguro? Don Danilo, no sé qué es lo que está pasando O por qué piensa que ella pudo estar aquí Pero yo le aseguro que no Porque Valentina Díaz estaba conmigo Gracia asegura que la vio anoche Caminando por el jardín Y que llevaba puesto El vestido de novia de Elena Gracia asegura que es la segunda vez que lo hace Con todo respeto, don Danilo Es lo más ridículo que he escuchado ¿Cómo puede seguir Gracia con eso? ¿Qué clase de mujer cree usted que es Valentina? Ella sería incapaz de hacer algo así No lo sé ¿Estás seguro de que Gracia lo ha inventado? Pero ya en otra ocasión Se había puesto un vestido de Elena, ¿no? Bueno, porque Concepción se lo prestó Yo mismo discutí con Valentina por eso, don Danilo Le aseguro que ella no estuvo aquí Ahora, si desconfía de ella, también desconfíe de mí Ahora, me disculpa, voy a descansar un poco Y después vengo para que hablemos de los negocios ¿Tú qué crees? Creo que tiene algo más que una relación de trabajo, don Danilo Eso sería un irrespeto con Elena Sería una burla Nadie se burla de mi hija Nadie Aperígualo No sabes lo feliz y tranquila que me llegué a sentir junto a Luis Miguel Tenerlo otra vez conmigo como antes Me dio tanta fuerza para seguir adelante Me alegra mucho que te haya ido bien, mi vida Te merecías un descanso Con tantas cosas que te han pasado en tan pocos días Bueno, no me fue tan bien del todo Mis problemas no es cansar un tobago Luis Miguel descubrió el crucifijo Y me pidió explicaciones Pero no supe qué decirle No puede ser Y con toda razón, mi vida ¿Qué le podías decir? Y ahora desconfía de mí Y no pude defenderme tobago Después, aunque se disculpó por la forma que me habló Siento que ya no me creé nada Y lo que pasó después fue peor Ay, almas benditas ¿Y es que pasó algo más? Sí, algo mucho peor Felipe nos encontró en la isla Felipe también sabe que tengo relaciones con la familia Fontana Y no solo se conformó con hablarme a mí Sino que también lo hizo con Luis Miguel Y ahora no sé qué voy a hacer Pero es que no puede ser, Helenita Eso sí es grave ¿Qué vamos a hacer, mi vida? No quiero ni siquiera pensar qué pasaría Si Luis Miguel se da cuenta Que Felipe fue novio de Valentina Luis Miguel nos encontró juntos Cuando fue a una cita que me puso Felipe Y no hubo más remedio que decirle que éramos viejos amigos Ay, no, mi amor, no es justo No es justo Tú no tienes la culpa de ninguna de las dos cosas Felipe era el novio de la persona que era dueña de ese cuerpo Sí, tobago Pero esto jamás lo va a entender Luis Miguel No pierdes nada con intentarlo, mi amor No, 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 tobago, es demasiado Él nunca me va a creer Y menos si llegue a enterarse que estoy viviendo una doble vida Una en la casa Fontana Y otra en la Valer Hugo Si lo llegas a ver, lo perdería para siempre Para siempre Adelante Concepción, me enteré de lo que pasó, ¿cómo está? Bien, gracias Luis Miguel, aunque un poco nerviosa Pero vine a hablarte de otra cosa Bien, usted dirá Luis Miguel, siempre me has parecido un hombre de principios Una persona honesta, de palabra Gracias Concepción, ¿a qué viene todo eso? Sé que amaste mucho a Elena y que ella te amó a ti Ella fue lo mejor que tuve en mi vida Y se merecían las mejores cosas de este mundo Un hombre bueno Felicidad Ver sus sueños realizados Estoy de acuerdo con usted, Concepción Además sabe cuánto amé a Elena No Ahora no lo sé ¿Por qué me dice eso? Por favor Sácame de una duda que me está atormentando, Luis Miguel Confío en que serás sincero conmigo por el amor o el cariño que tuviste a Elena O si no, por el aprecio y el respeto que sientes por esta familia ¿Qué quieres saber, Concepción? Luis Miguel Tú y Gracia ¿Ustedes Se conocieron antes de casarte con Elena? Luis Miguel Tú y Gracia Durmieron juntos La cuenta Ay, mujer, deja esa cara No te preocupes tanto, será algo sencillo Bueno, está bien Pensemos en algo como... Algo que no haga sufrir tanto a la vieja Algo rápido y efectivo Ay, Gracia nomás No me siento bien Me dieron náuseas Y es para tanto, Sandra No te preocupes tanto, 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 no te preocupes tanto Con que te gusten las drogas, Gracias, Fontana. Interesante. Por favor, Concepción, ¿de dónde saca eso? ¿Es o no verdad que te acostaste con Gracia antes de tu vuela con Elena? Dímelo, por favor. Ay, Dios. Entonces es cierto. Pero, ¿cómo pudiste? ¿Por qué, Luis Miguel? ¿Por qué le hiciste eso a Helenita? Ella no se lo merecía. Yo no quiero encontrar excusas, pero todo estaba tan confuso y la despedida de soltero había bebido tanto. ¿Cómo iba a saber que Gracia era la hermana de Elena? No tiene sentido que diga más. Sí lo tiene, porque Elena sufrió mucho por esto. Ella sufrió por la canallada que ustedes le hicieron. ¿Qué? No, Concepción, Elena no pudo haberse enterado. Sí se enteró. Ella lo supo, porque se fue tras ustedes la noche de la boda y estoy segura de que murió cuando se enteró de la verdad. El dolor de saber que su marido y su hermana la engañaron. La mató. Ustedes mataron a a Helenita. Gracia y tú a matarme. ¿Sabes algo, Tobago? Yo le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de volverme a reunir con Luis Fidel, de poder hacerlo feliz y poder ser feliz yo también a su lado. Y te lo mereces, mi amor. Ahora que soy una mujer sana y joven y he hecho cosas que nunca he hecho antes. Correr, nadar y hasta boxear. Y aunque Luis Miguel no sepa que yo soy su esposa, aunque sé que tengo que pagar un precio muy alto por todo esto, lo que está pasando es muy bonito, Tobago. Y muy especial. Esto no le pasa a todas las personas, Helenita. Esto es un regalo del cielo. Ay, Tobago. Hasta una santera nos casó en la playa. Fue matrimonio espiritual, algo mágico. Y ella nos dijo que nadie nos iba a separar. Pero claro, todo sería más fácil si se lo dijera a él. Si Luis Miguel supiera que en realidad eres Selena y una Valentina. Es imposible. Luis Miguel no cree en esas cosas, Tobago. Y yo traté de hablarle. Pero se burló de mí. No, no, no. Es inútil. Bueno, sí. Es verdad. Él me lo dijo en tu funeral que él... Cuando yo le ofrecí mi servicio me dijo que no creía en nada de nada. Aunque todavía tengo esperanzas. ¿Sabes? Me dijo que de pronto venía a hablar contigo sobre María Anquil porque está dispuesto a ayudar a su hija. No, no, pero si es así, yo te prometo que lo convenzo, mi amor. Ese hombre sale de aquí sabiendo cómo son las cosas. Él va a creer en ti, Elenita, ya lo verás. Nunca vas a perder el amor de Luis Miguel como que me llama Tobago, Cris. No, no me diga eso, Concepción. Usted es testigo de lo que ha pasado conmigo después de la muerte de Elena. sabe cuánto la necesito, cuánto la extraño. Si la hubieras querido de verdad no le habrías hecho esto. Concepción, la noche de la boda yo traté de arreglar la situación con gracia. Yo tampoco entendía nada. Además, yo no sabía que eran hermanas. Me enteré, me enteré ahí cuando Elena me la presentó después de la ceremonia. Ya no importa. De todas formas, ya es demasiado tarde y no soy yo quien te debe juzgar. En este momento creo cualquier cosa que fue un accidente o un plan ideado por Gracia. No lo creo, Concepción. Ella me dijo que no sabía nada y le aseguro que Gracia es quien más ha sufrido todo esto, Concepción. Yo no estaría tan segura. Con Gracia nunca se sabe. De todas maneras nunca lo sabremos porque la única que lo sabe es ella y jamás lo dirá. Dígame algo. ¿Quién se lo dijo? Hay alguien más que lo sepa. Ya no importa. Lo hecho, hecho está. Lo único que quiero pedirte, Luis Miguel, por el amor que le tuviste a Elenita es que te alejes de Gracia y me ayudes a sacarla de esta casa. Concepción, ¿se da cuenta que me está pidiendo que saque de esta casa a la única hija de don Daniela? A la hermana de Elena. Una hermana que no tuvo reparos en traicionarla. Luis Miguel, sé que eres un hombre sensato y sabes que esta es la única forma de remediar en algo lo que le hiciste a Elena. ¿Cómo pude cometer un error tan grande? en mala hora te metiste en mi camarote. Gracias, Fontana. ¡Auxilio, mi cartera! ¡Ayúdenme! Señora, cabaligo, por favor, me robaron. No puedo hacer nada, señorita. Aquí está la cuenta que pido. ¿Qué? ¿No se da cuenta que me acaban de robar y lo único que se le ocurre es decirme que le paguen? Gracia, ¿qué pasó? ¡Que no robaron las carteras! ¡Ay, señor! ¿Qué es esa patanería, por favor? No se da cuenta que son gente decente, mírelas. Y les acaban de robar, usted debería ayudarlas. No, es que definitivamente con el servicio no se puede. mire, yo me hago cargo de la cuenta. Vaya, vaya, vaya. Buena con usted. Buena. ¿Qué has averiguado, Armando? Nunca te he visto tan desconfiada, Luis Miguel. ¿Qué te pasa, Armando? ¿Por qué no esperas a que pase el tiempo y se te van aclarando las dudas? Tu relación con Valentina hasta ahora está comenzando. Porque no me quiero arriesgar, porque sé que hay cosas de las cuales Valentina no quiere hablar. Esa extraña relación con Elena, su presencia en la funeraria. Perdóname, pero todo eso me parece muy extraño. Ella evade explicaciones y me hace pensar que me oculta cosas. Tú sabrás por qué lo dices. De todas maneras, no tienes por qué preocuparte. Yo hice lo que me pediste. Y un detective en este momento debe estar siguiendo a Valentina Díaz. Así que muy pronto vamos a saber si nos oculta algo o simplemente se trata de tu paranoia. Ojalá fuera eso, nada más, porque la verdad me siento un traidor mandándola a investigar. Estos días que estuvimos juntos en la finca pasaron cosas, hermano. ¿Te acuerdas del crucifijo? Ajá. El de Elena, el que desapareció. Sí. Lo encontré en poder de Valentina. Oye, eso es grave. ¿Qué te dijo? Estaba muy nerviosa, hermano. ¿Qué me va a decir? No podía explicarlo. Bueno, pero si desconfías de ella de esa manera, ¿por qué no paras esa relación y esperas a que las cosas se aclaren? Porque no puedo. Estoy enamorado de Valentina Díaz. Eso ya son palabras mayores. Hermano, créeme, quiero que las cosas funcionen. Valentina Díaz ¿Helena qué? ¿Helena qué? No, Valentina no empaña el recuerdo de Elena, por el contrario, los complementa, Armando, son tan parecidas. Bueno, y si Valentina se entera que contratamos un detective para que la siguiera, ¿qué reacción crees que va a tener? Se va a sentir traicionada, hermano. Tal vez la esté traicionando como lo hice con Elena, o tal vez sea eso que tú dices, que no es otra cosa sino el producto de mis inseguridades. Pero lo tengo que hacer, Armando. El amor que yo siento por ella es más fuerte que cualquier sentimiento que haya tenido antes. Valentina. Felipe, ¿qué haces tú aquí? Estaba preocupado por ti. Ese mareo en la restaurante fue tan oportuno. Justo cuando la conversación con los Miguel se tornaba más interesante. ¿Por qué? ¿Tenías miedo a hablarle de mí, Valentina? Yo no tengo por qué contarle nada a Luis Miguel porque entre tú y yo no hay nada. Y si alguna vez lo hubo, óyeme bien, Felipe. Eso ya se terminó. ¿Cómo puedo hacerte entender eso? Lo que no entiendo, Valentina, es que estás haciendo con tu vida. Es lo que no entiendo. Si quieres seguir siendo mi amigo, compórtate como tal. Lo que pasó en el restaurante de la playa puso en peligro mi relación con Luis Miguel y eso no lo voy a permitir. Y no tengo por qué darte explicaciones. Espera. Felipe, suéltame. Dices que estás enamorada de ese hombre, pero lo estás engañando, Valentina. ¿Por qué estás haciendo eso? Estás jugando un juego muy peligroso. Estás comprometida con dos familias de la mafia que son enemigas. Yo sé lo que hago. Oye, dime una cosa. Luis Miguel sabe de tu relación con los Valerú. ¿Por qué? Valentina. ¿Por qué entonces te estás involucrando con ese hombre? Suéltame, Felipe, por favor. Suéltame. Felipe, lo único que te pido es que respetes mi vida y mi privacidad. Suéltame. No hay nada que respete más y tú lo sabes. Es que todavía no entiendes que te amo, que quiero lo mejor para ti y lo que estás haciendo puede llevarte a grandes problemas. Valentina. ¿Qué pasa, Valentina? ¿Por qué no entras? No pasa nada, Paquito. No te preocupes. Felipe ya se va. Todavía no me has contestado. Suéltela, Felipe. Ya déla en paz. Tú no te metas. Esto es un asunto entre tu hermana y yo. Paquito, no te preocupes. Déjame esto a mí. No intervengas. Espérame adentro. Está bien. Pero si me necesitas voy a estar adentro por si acaso hay que poner en su sitio al que te moleste. Ay, por favor. No olvides que estás hablando con una campeona y creo que no necesita de la ayuda de nadie para defenderse sola. Ya, Felipe. Dejemos esto así. Seamos amigos. Entre dos amigos no deben haber secretos. Además, yo no quiero tu amistad. Y si me lo estás ofreciendo porque tienes miedo de que abra la boca, tranquila, tranquila, yo no te preocupes. Yo no voy a hacer nada que pueda ponerte en peligro. Me alegra oír eso. Sí, pero eso no quiere decir que voy a desistir. No. Yo no acepto tu amistad. Quiero más, Valentina. Quiero tu amor. No voy a descansar hasta conseguir que seas la misma mujer que fuiste conmigo cuando nos quisimos. ¿Qué quería ese hombre, Valentina? Te ha hecho mucho daño. No deberías permitir que se te vuelva a acercar. No quiero nada con él, pero él insiste, Paquito. No quiere aceptar mi amistad y dice que me quiere. Eso te ha hecho muchas veces. Y por eso has llorado noches enteras, Valentina. No dejes que te vuelva a hacer daño. No, no te preocupes. Yo no estoy interesada en él. Ese pasado y esas lágrimas no me pertenecen. No las siento mías. Paquito, yo no sé si puedes entenderme. Aún no recuerdas muchas cosas, ¿verdad? Así es. Tiene que haber un vínculo espiritual entre ustedes dos que viene de otras vidas. Debes averiguar más acerca de ella. Averiguar la razón por la que tú reencarnaste en su cuerpo. debes averiguar quién es exactamente Valentina. Paquito. ¿Quién fue nuestro padre? Definitivamente no recuerdas nada. La yaya nos adoptó, Valentina. No sabemos quiénes son nuestros verdaderos padres y creo que ni ella misma lo sabe. pero eso no importa. Tú eres mi familia y lo seguiré haciendo por siempre. Me tienes a mí y tienes a la yaya para lo que sea. Por la vida, por siempre. Yo lo sé, Paquito. Y ustedes también pueden contar conmigo. Pero no es eso. Es que necesito saber más. Necesito saber de dónde vengo y quién soy. Eres la mejor hermana que he tenido. Bueno, la única. La única. me ausento unos días y mis plantas lo siente. Míralas. Están todas apagadas, tristes. Necesitan más agua y más sol. Hay que moverlas, hay que... Don Danilo, no debería estar aquí. Usted necesita reposo. No, necesitaba reflexionar y este es el único lugar de la casa donde encuentro tranquilidad. Tiene muy preocupado lo que está pasando en la familia, Rosario. No me gustó nada la forma en que Luis Miguel defendió a Valentina Díaz. Elena le dio demasiada información a esa mujer. Aunque una cosa sí es cierta, Rosario, hasta ahora ella ha estado de nuestro lado, aunque tal vez sea para estar más cerca de Luis Miguel. Luis Miguel le dio demasiado poder para ser solamente su asistente, Don Danilo, y la trata de una manera muy especial. Si Luis Miguel tiene una relación personal con esa mujer, significaría que nunca amó lo suficiente a Elena. O tal vez sea que él se esté dejando llevar y sea ella la que esté tratando de meterse en su vida. ¿Quién sabe con qué intenciones? Tenemos que investigar a esa mujer, Rosario. Ya me estoy encargando de esa información, Don Danilo, pero no hemos conseguido absolutamente nada. Esa mujer está muy cerca de Luis Miguel y él ahora está asumiendo la jefatura de la familia. Sigan investigándola. y manténgame al tanto de todo. A ver, a ver. ¿Pero qué tenemos acá? Otro caso de infidelidad. Yo creo que con esta fotito me voy a hacer la quincena. Bueno, yo conozco muy bien este sitio porque tengo algunos negocios acá y estoy segura que sus cosas van a parecer así. ¿Por qué no me esperan un momento? Ya ven. Gracias, ¿a ti no te parece muy extraño esa mujer? No, para nada. Pues sí, es como un poquito ordinaria, pero bueno, no importa. Hago lo que sea con tal de recuperar mi cartera. No sabes cómo necesito mis pastillas y las últimas que tenía están en ese bolso. Listo. No se preocupen. Las invito más bien a tomarse un trago mientras sus cosas aparecen. ¿Y usted por qué está tan segura? ¿Por qué? ¿Vieron el muchacho con el que estaba hablando ahora? Bueno, ese tipo maneja la zona y yo manejo al tipo. ¿Vamos? La gafa. Me encanta, Sandra. Me encanta esta mujer. Dios mío, mire, está a todo lado. Con que esto es lo que le gusta a Gracia Fontana y estas no son fáciles de conseguir, pero le vamos a ayudar. Ya tengo todo lo que necesito. Haz que les devuelvan las carteras. Gracia Fontana, gerente, ya sé cómo ubicarte y pronto estaremos en contacto, Gracia. Espérate. Consígueme todas las que puedas de estas, todas. Ok, jefe, como ordene. gracias, Fontana. Ahora sí, vamos a ser muy buenos amigos. Ay, gracias. Bueno, revisen que no les haga falta nada. ¿Todo está completo? Ay, muchas gracias, Raquel. Ay, no. Fuiste de mucha ayuda para nosotras. Es que esto de reponer documentos es una pesadilla. Ay, nos ahorraste un gran dolor de cabeza. Gracias. No te preocupes. Tal vez algún día seas tú la que me saques de un aprieto. Cuenta con eso. Perdón. Aló. 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 No escucho. Aló. Fernando. Qué sorpresa. Sí, sí, sí. Ya te escucho. ¿Qué quieres que estoy ocupada? ¿Vernos? No. No, ahorita no puedo. Tengo que terminar de hacer unas cosas. Claro que quiero verte. Bueno, bueno, está bien. Cuando me desocúpete ya. Sí, sí te quiero ver. Pero, ¿cuál es el afán? Si no te puedes aguantar, hazle cariñitos a tu mujer que bien necesitada debe estar. Bueno, hablamos, chao. ¿Estaba muy caliente? Así un poquito. ¿Quién era? ¿Tu novio? Sí, sí, más o menos. Digamos que es una mezcla de negocios y placer. Uy, eso es una mezcla muy peligrosa. Ten cuidado. Ajá. Bueno, Raquel, te dejamos, ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por todo. Ya te di mi tarjeta. No, no, me encantaría tenerla. Pero claro, mira, ojalá algún día te pueda devolver todo lo que hiciste por nosotras. Que así sea. ¿Vamos, Sandra? Hasta luego. Chao. De verdad que fue un placer conocerte. Gracias. Adiós, linda. también fue un placer para mí, maldita zorra. La verás. Gracia no me inspira confianza para nada, Rosario. ¿Dónde está? Salió hace un rato y no ha vuelto. Ah, entonces todavía no debe saber que Luis Miguel llegó. No, no creo que lo sepa. Perfecto. Lo mejor es que esté lejos de él para que no pueda hablarle de su embarazo. Perdóname, Concepción, pero si Luis Miguel Arisa cometió una falta, debe responder. Se trata de su hijo. Pero no debe enterarse. Lo de ese hijo tiene que ser un secreto. Gracia no puede tener ningún asidero en esta casa. Nada que le impida marcharse de aquí. Por lo visto está decidida a salir de ella. Y tú deberías apoyarme en lugar de cuestionar todo lo que te digo. ni a ti ni a mí nos conviene que Gracia huele muy alto. No estoy cuestionando nada, Concepción. Lo que pasa es que conozco muy bien a Gracia y no va a ser fácil sacarla de esta casa. Yo voy a negociar con ella. Gracia solo se interesa por sí misma y creo que le va a interesar lo que le voy a proponer. Gracia es una mujer muy ambiciosa y usted misma lo ha dicho. Ella no va a renunciar tan fácil al padre de su hijo ni a la casa de esta familia. Tendrá que hacerlo. Lo dudo. ¿Qué pasa, Rosario? Pareciera que estás de parte de Gracia. No es eso, Concepción. Lo que pasa es que estoy siendo realista. Pues sí lo eres. Date cuenta de lo que pasará si llega a casarse con Luis Miguel. Quedaría al frente de la familia con demasiado poder. Tú lo sabes. Conoces la historia de esta familia casi tanto como yo. Y tienes que estar de acuerdo conmigo en que Gracia es un peligro real para todos en esta casa. Un peligro muy grande. dos almas muy lejanas se habían separado y hoy se vuelven a encontrar. Marido y mujer siempre protegidos por Orula, Ochul, Changó y Yemaya. Nunca se separarán. Ustedes mataron a heredita. Gracia y tú la mataron. Yo no quise que eso pasara, Concepción. Yo no soy un traidor. Armando, hermano. Mira, te va a parecer una locura, pero después de que lo hablamos en la mañana lo estuve pensando y... Quiero que detengas la investigación a Valentina. ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí. Te estoy escuchando, Luis Miguel. Lo que pasa es que no entiendo por qué quieres parar todo en este momento. Mira, yo considero que de todas maneras tenemos que hablar. Bueno, si quieres nos vemos en el bar saliendo del trabajo. No, no, no me pasa nada. Lo que pasa es que me siento culpable por lo que estoy haciendo con Valentina. La amo. Tengo que confiar en ella, hermano. Así es que te pido, por favor, que detengas la investigación ya. Si así lo quieres, Luis Miguel, está bien. De todas maneras, mira, creo que sería bueno que discutiéramos todo esto con un whiskycito entre pecho y espalda, si te parece. Entonces nos vemos allí. Ok, está bien. Chao. Un abrazo. ¿Y viendo a Armando qué me dice? Hola. ¿Qué hubo, Fernando? Parece que todo poco a poco vuelve otra vez a la normalidad. Me alegro. Siempre supe que te ibas a reponer de la herida y en los negocios. ¿Qué quieres, Felipe? No creo que hayas venido a inspeccionar mi negocio y muchísimo menos mi estado de salud. No. Vine a preguntarte personalmente cuándo pelea Valentina otra vez. Es que tengo un dinero que quiero poner en movimiento, ¿ves? A veces me gustaría saber de dónde sacas el dinero, Felipe. No quisiera pensar que mi esposa te financia los placeres con mi dinero. Fernando, no te preocupes. Mi hermana sabe muy bien cómo cuidar de tus intereses. Bueno, ¿y entonces? ¿Cuándo comienza la acción? Esta noche, si tu adorada Valentina aparece, ¿no sabes dónde está? No, no sé dónde pueda estar. Caramba. Me habían dicho que habías salido de la ciudad y pensé que habías adelantado tu luna de miel con ella. Llegará, Fernando. Eso llegará. Es como ir de pesca, ¿recuerdas? Te das cuerda al pez y recoges. Guarda tu imaginación, Felipe. Ya estás un poco grande. A Valentina le queda mucho por hacer aquí. Ya la mandé a buscar con Brenda Lee y espero que aparezca. Aparecerá, Fernando. Aparecerá, tranquilo. Ah, Fernando, este... Quería invitar a un amigo, a Armando, el que estuvo conmigo en la casa cuando llegó Giovanna, ¿lo recuerdas? Ajá. Si tiene dinero y es discreto, puedes traerlo. Lo es. Lo es. Bueno, cuñado, nos vemos en la noche y le diré a mi amigo para que venga a ver la pelea de la más mejor. Que, por cierto, deberías pensar ya en cambiar esa frase. Está maldicha. Arrivederci. Empiece. Yo creo que tu cuñado se trae algo entre manos con la Valentina. Por supuesto. A mí no me engañen. Voy a averiguar qué busca Felipe con Valentina. Yo debí haberme dado cuenta. Debí parar todo esto antes que me hiciera más daño. Yo sabía que Felipe se iba a burlar de mí, pero no hice nada porque yo lo quería para mí. Yo lo amaba. Soy tan bruta que creí que se iba a casar conmigo con una mujer como yo, sin estudio, recogida quien sabe dónde. Lo único que sé de mí misma es que me bautizaron en la iglesia que queda cerquita de la casa de la yaya. La iglesia del padre Sebastián. Allí debe estar a la partida de nacimiento de Valentina. Ahora que sé que no era la hija de la yaya, por lo menos sabría dónde nació. Bien bello, Valentina. Sigue así. Qué bonito. Te pierde sin decirme nada. ¿Qué importa, Brenda? Y total, la negrita que se defienda como pueda. No, no digas eso, Brenda. Discúlpame, ¿sí? La verdad es que he tenido muchos problemas y no pude avisarte. Bendito, y una aquí angustiada sin saber de ti. ¿No podías comunicarte conmigo? ¿Te era muy difícil? Es que tuve que viajar. Ya, ya no te pongas así conmigo, ¿sí? Pasó algo en mi ausencia. Ay, Valentina, ¿se te siguen olvidando las cosas? Por si no te acuerdas, eres la socia de Fernando Valerugo y tú eres la estrella principal de la rampa. Pensé que después del allanamiento y todo lo que pasó, no habría nada por allí. Pues ya ves que tu socio se recupera muy rápido de sus inversiones. ¿Y sabes qué? Esta noche es pelea, así que prepárate que te toca pelear hoy. Permiso. ¿Qué hubo, Armando? Hola, Felipe. Sigue, sigue. Siéntate. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, gracias. No estaba tu secretaria y pasé directo. Espero no interrumpir nada importante. No, no, no te preocupes. Pero, bueno, ¿qué te trae por acá? Es que quería invitarte para... Armando, ¿a ti te pasa algo? ¿A mí? No, 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 hombre. Absolutamente nada. ¿Por qué? No sé, te veo como tenso. No te preocupes, son cuestiones del trabajo. A veces se le complican a uno las situaciones mucho más de lo que uno piensa. Entiendo. Bueno, te decía que vine a verte porque... ¿recuerdas que te dije que quería presentarte a la mujer que amo? Sí, sí, claro. Se llama Valentina, me dijiste, ¿sí? Exactamente. Y quiero que me acompañes esta noche a un lugar donde ella va a estar. Un lugar que sé que te va a sorprender, Armando. ¿Qué dices? ¿Te animas? ¿Estás dispuesto a conocer a la mujer de mi vida? Eso es que no puede ser. ¿Y tiene que ser esta noche? ¿Qué te pasa, mijita? ¿Desde cuándo te fastidia el trabajo? Sí, tiene que ser esta noche, Valentina. Y tenemos muy poco tiempo para entrenar, así que mejor nos vamos ya. No, 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 espera. Es que todavía tengo muchas cosas que hacer. Ay, Valentina, ¿y entonces a Valerugú no le podemos decir que no? Además, la rampa lleva días cerradas y ahora que eres socia de Valerugú tienes que hacerlo. Mijita, piensa en el dinero que te vas a ganar de ahora en adelante. Bueno, está bien. Trataré de llegar con tiempo. Bueno, eso espero. Me voy adelantando para ver contra quién te toca hoy. Ay, ojalá nos vaya mejor desde el principio porque la última vez te dieron bien duro. Armando. Armando. ¿Qué pasó, hermano? ¿No escuchaste lo que te dije? Sí, sí, claro que lo escuché. Entonces, ¿vas a conocer a Valentina? Mira, Felipe, lo que pasa es que hoy tengo un día un poquito complicado. ya tengo un compromiso preestablecido. Voy a reunirme con mi socio. Ay, bueno, 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 bueno. A tu socio lo ves todos los días. En cambio, este lugar donde vamos a ir es único. No sé, Felipe, es que esta reunión es muy importante. Vamos a tratar un asunto relacionado con el proyecto que estamos haciendo. Ah, ya, ya, ya. Del sitio vacacional del que me hablaste. Ya. ¿Y estas fotografías tienen que... No, 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 estas fotografías es... Pongas atención, esto es un asunto personal, capisco. Bueno, pero, entonces, anda, vamos, decídete. Es más, es muy probable que vaya la geisha Giovanna. Sí, porque el lugar lo maneja mi cuñado, Fernando. O sea que tu novia está relacionada con los Valerugos. En cierto sentido, sí. Bueno, mira, la verdad, no sé, Felipe, si te puedo acompañar. Voy a hacer todo lo posible, te lo prometo. ¿Por qué no hacemos una cosa? Yo te llamo y nos ponemos de acuerdo. Muy bien. Sé que vas a hacer todo lo posible y no te vas a arrepentir. Va a ser una experiencia inolvidable. Y lo mejor es que finalmente vas a conocer a mi futura esposa. Espero tu llamada, ¿eh? Ya veremos. Que te vaya bien. Y ya cambia esa cara, hombre. Ya no trabajes tanto. ¿Cómo le voy a explicar a Luis Miguel que la mujer de la cual está enamorado tiene otro hombre y que fuera de eso está relacionada con la familia Valerugos? Dios mío, ayúdame. ¿Cómo se lo voy a explicar? Tobago, menos mal que te consigo. Necesito un favor, es muy importante. Sí, mija, dime, ¿qué pasó ahora? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo así otra vez? ¿Cómo dijiste, mi amor? El padre Sebastián. Ay, no, mija, no me pidas ese favor. Mira que ese señor no me puede ver ni en pintura. Si por él fuera, yo moriría quemada viva en la plaza pública. Es que en la parroquia del padre Sebastián está el acta de bautizo de Valentina y puede haber una copia de la partida de nacimiento. Lo acabo de descubrir en su diario y es la única pista que he encontrado para lograr saber más de ella. Ay, pero eso es ya un gran adelanto, mi amor. Lo que no sé es cómo podría ayudarte porque... Ay, ya sé, te voy a enviar a Jobito. Sí, sí, él es muy amigo del sacristán y seguramente te puede conseguir la información que necesitas. Sí, mi amor, tranquila, yo me encargo. Un beso. ¿Y entonces, vieja? ¿Tú como que crees que a mí me estás gobernando, no? Ay, tan bonito. Mi pollito que se pone cuando saca ese carácter. Fueron momentos maravillosos con Valentina y con mi hija. ¿Sabes que nunca pensé sentirme tan feliz con otra mujer después de la muerte de Elena? ¿Y ella siente lo mismo que tú? Me ama. Te juro, lo siento, me amo. Mira, discúlpame que te lo diga, pero ¿no será que la soledad después de la muerte de Elena te está haciendo refugiar en esa mujer? No, 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 no. Y no creas que no lo he pensado, pero fueron momentos inorvidables, Armando, juntos los dos, enamorándonos. Me hizo pensar que es la mujer que yo quiero junto a mí y junto a mi hija. No sé, no sé. Te escucho, pero no dejas de preocuparme. Mira, yo sé que hubo momentos de angustia cuando pensé que había actitudes de ella que me parecían un misterio, pero sabes que incluso apareció un amigo de ella, un tal Felipe. Felipe, ¿y qué pasó? Nada, nada, hablábamos de cosas triviales, pero nada importante en realidad. Pero ella nunca te habló de él. ¿No? Entonces te lo ocultó. No, 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 yo no lo veo así, ¿por qué ese tú, Normando? Bueno, porque yo creo que tú debes saber algo sobre Valentina. ¿Qué debes saber sobre Valentina? ¿Qué es lo que sabes tú sobre Valentina? Bueno, quiero decir, ¿y qué si las cosas no son como tú piensas? Si ella tiene otra vida o si de pronto te está ocultando algo. Bueno, pues por encima de todo voy a defender lo que siento por Valentina. Quiero subir algo. Estoy pensando en casarme con ella. Quiero vivir el resto de mi vida a su lado. Yo creo que tú debes saber algo muy importante. ¿Qué cosa? ¿Y eso qué es? ¿Qué son las fotos? No, 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 olvídalo. No es nada importante. Esto es un asunto de trabajo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en este momento. Bueno, bueno, después hablamos de eso. Te voy a decir algo que va a parecer que soy un adolescente pero necesito escuchar su voz. No, no puedo decírselo. Sería terrible para él saber la verdad. No, primero tengo que hablar con Valentina. esta noche voy a ir donde mi invitó Felipe y Valentina tendrá que explicarme por qué está engañándonos. las de este grupo están más lindas que las de la anterior, ¿no te parece? Sí, son prendas un poco más atrevidas. Las prefieres. Confío en tu gusto, lo que tú decidas, Sandra. está bien. Bueno, muchachas, es todo por hoy, pueden cambiarse, gracias. ¿Aló? ¿Sí con ella? ¿Cómo estás, Concepción? No tengo mucho tiempo, Gracia. Solo te llamé porque quiero que hablemos. ¿Hablar de qué? Luis Miguel ya regresó a la casa y quiero hacerte una propuesta antes de que hables con él. ¿Qué propuesta? No, por teléfono no, aquí en la casa tampoco. ¿Conoces la cafetería Ibiza? Sí, sé cuál es. ¿Quieres que nos veamos allá? ¿A qué horas? Bien, allí está el... ¿Algún problema? Concepción quiere que nos veamos fuera de la casa, a solas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, creo que quiere evitar que le diga a Luis Miguel lo del embarazo, pero yo tengo un presentimiento. ¿Qué quieres decir? Que yo creo que es una excusa, Sandra. Tengo miedo de que... de que Concepción trate de matarme. Sandra. Sandra. Ahora es cuando más necesito de tu ayuda. Tú eres la única persona en la que puedo confiar. Tú eres la única que puede ayudarme a salir de esta pesadilla, Sandra. Por favor. Llegó el momento. ¿Es ella o yo? Concepción no debe regresar esta noche a la casa. Eres un alma perdida y no encuentras tu usar. se robaron tu inocencia se robaron la luz no conoces de ternura y no encuentro está. Y no encuentras tu sonrisa se marchó con tanta brisa por una mirada oscura y ahora te vas En búsqueda de la venganza Por traiciones, por mentiras Y por todas esas campas De aterrar los intereses De todas aquellas veces Que lloraste en consola vez Sin amor Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video